¿Te imaginas un smartphone que sea ideal para jugar y que no va a romper tu bolsillo, es decir, es económico? Este Infinix Hot 30 puede ser una propuesta interesante para ti. Este es el empaque de edición especial, pero la regular con el que llega para todos es Estaca. Creo que tenemos que hablar mucho de este equipo porque probablemente te vaya a interesar. Así que comencemos con el video. ¡Vamos! Como te decía, esta es la edición especial de este Hot 30, pero abramos porque el empaque está espectacular. De hecho, ya nos adelanta acá que tiene el Helio G88 como procesador, tiene 33 watts de carga rápida y además hasta 16 gigas en total en RAM. Y obviamente la colaboración junto a Free Fire. Pero abramos el empaque y vemos acá la gorra. Está bien pintuda, la verdad está muy, muy bonita. Me encanta el material. No sé mucho de gorras, pero creo que esta puede cambiar todo. Por otro lado tenemos acá este agarrador, este que se pone en tu cuello para colgar, para tu credencial, tu teléfono o algo así, como tú prefieras. Creo que puede ser muy útil. Acá tenemos este otro empaque. Veamos qué hay por dentro. A ver, abrimos. Y acá tenemos algunos detallitos. Tenemos unas calcomanías, siempre interesantes. Acá en dos colores, bueno, tres en realidad. Y también este código de regalo con algo para Free Fire. Y bueno, eso es todo que tenemos aquí por el empaque. Pero veamos, además de eso, el teléfono. Aquí lo sacamos. Y sacamos esta caja. Y veamos el nuevo J30. A ver, lo saco de su empaque. Y aquí está. El empaque, como siempre, este verde característico de Infinix, que me gusta mucho. Además de eso, vamos a ver más detallitos. Viene con NFC, un detalle muy interesante que venga con eso. Lo sacamos. Y aquí está el telefonito. A ver. Ah, qué pintudo. Este es el color blanco, por si acaso. Está muy, muy atractivo. Ahí veamos el diseño. Wow, se lo ve muy pintudo. Probablemente he estado viendo algunos videos también de que la versión oscura sí, quizás, sea un imán de huellas. ¿Esta en blanco? La verdad es que no tanto. Y se ve muy atractivo. El material es de plástico. Muy importante mencionar que sí es de plástico. Tiene acá flash, cámaras, que vamos a hablar de detalle de eso. Pero veamos un poco más del diseño. Acá en el borde izquierdo no tenemos nada. Simplemente esta ranura para la tarjeta SIM. Vemos por acá. Tenemos, ah, aquí hay un detalle interesantísimo. Tenemos el jack de 3.5 milímetros que siempre se agradece. El puerto conector que es USB tipo C. Y además este altavoz. Voy a comprobar después si es altavoz tipo C. Aquí en el lado derecho tenemos el botón para prender y apagar, que además es el lector de boya digital. Y como siempre, el tradicional volumen a abajo y arriba. En la parte superior no tenemos absolutamente nada. En diseño se lo ve muy bien. Se siente interesante este modelo. Y sin duda tiene muchísima personalidad. Pero veamos qué más tenemos en el empaque para quedarnos con la duda. Y acá tenemos, ah, eso está bueno. Viene con un estuchito de regalo. A ver. Y está perfecto. Para todos los fans de Free Fire, creo que esto les puede encantar. Ahí tenemos este estuche temático para este videojuego. Con los nombres de los personajes y las calcomanías. Bueno, estos logos, perdón. Así que está muy interesante. Lo único raro podría ser de que el estuche es negro y tu teléfono es blanco. Entonces se pierde el color del diseño si utilizas este estuche. Obviamente es diseñado para este teléfono, pero depende mucho que gustos tengas tú y como quieres. Personalmente, sí se lo utilizaría con estuche y me gusta muchísimo como se ve. Además de eso, acá en el empaque vemos qué más hay. Viene un cable USB tipo C, como te adelantaba. Como un regular corriente. Y tenemos también el cargador. Este cargador que es de 33 watts, como nos adelantaba el empaque acá. Que yo creo que va a ser en otro video otras pruebas de rendimiento y cuánto tiempo carga. Pero una propuesta interesante. Así que eso es todo sobre el diseño y además de lo que tenemos en el empaque de este equipo. ¿De qué serviría que este equipo tenga un diseño interesante? Solo vea atractivo, pero tenga una pantalla desastrosa. Te cuento que no es el caso. Tiene una pantalla LCD IPS de 6.78 pulgadas. Yo sé, hay mucha gente que critica las IPS, que les parece que son de muy mala calidad, que son baratas. Efectivamente, no son lo máximo. No podemos comprarla con una AMOLED. Pero siempre, considera el rango de precios de este equipo. Tiene un precio muy económico y para lo que te está ofreciendo, está muy bien trabajado. Es una pantalla muy interesante, que además en trance de refresco tiene 90 Hz. Para jugar, para ver contenido en multimedia, está más que perfecta. Un factor muy importante a la hora de elegir un smartphone, sin duda, es el sonido. En este sentido, creo que te vas a llevar varias sorpresas. Primero que nada, como te mostraron en el unboxing, aquí en la parte inferior tenemos el jack de 3.5 milímetros. Esto nos da una gran ventaja. Puedes conectar cualquier par de audífonos, el que tú quieras. Lo mejor de esto es que es audio cero latencia. Es decir, el retraso entre lo que tú ves y lo que escuchas es totalmente nulo. Creo que es un punto importante si quisieras, perdón, en este caso alámbricos. Por otro lado, si quisieras inalámbricos, también puedes conectar cualquiera con Bluetooth, ya que tiene compatibilidad perfecta por este lado, así que no hay ningún problema. Pero, donde tenemos que también mencionar y donde me sorprendió un montón, sobre todo por el precio, es que tiene altavoces estéreo. Aunque no lo creas, sí tiene. Mira, vamos a poderlo a probar. Me voy a adelantar esta canción. Tapo el altavoz, el grande. Ahí seguramente escuchas. Tapo este. Está bien. Así que interesante. Obviamente, el grandote, que siempre es en la parte inferior, suena mucho más potente. Es algo muy común en los teléfonos que tienen audio estéreo. Pero, si tú estás jugando, escuchando algo, se escucha perfectamente en estéreo. Y, como ya lo hice anteriormente, vamos a hacer una prueba de potencia del altavoz. A ver, veamos. Voy a ponerlo a reproducir. Está llegando a una potencia aproximadamente 80 dB. Llegó a máximo 92, así que es un altavoz potente. No digo que es ultra potente, que lo puedas escuchar a muchos metros. A ver, te escuchas un poquito. Pero, con un buen sonido, se escucha perfecto. A distancia razonable. Si tú estás trabajando, estás en tu oficina, estás en tu casa atlizándote, creo que lo dejas ahí y se escucha muy bien. Así que, en sonido, todo muy bien con este equipo. Probemos el rendimiento de este equipo. Obviamente, con el juego emblema que es Free Fire. Ingresamos y va a comenzar a acceder. Como puedes ver, no es nada lento el proceso. Está avanzando bastante rápido. Ya es tercera vez que utilizo este juego en este equipo. Así que vas a ver que no es la primera. De hecho, la primera es normal que siempre tarden. Es muy común. En este caso, no está pasando eso. Atacando la información. Bueno, y está entrando a un juego. Como puedes ver, los gráficos muy fluidos. Todo funciona perfecto. Voy a saltar, a ver. Todo muy bien. Realmente no se cuelga nada. Vamos a ver. Por si acaso, para que tengas referencia, la pantalla tiene una tasa de refresco de 90 Hz. Ahí vemos. Súper bien. La verdad es que todo excelente. Voy a acelerar para llegar más rápido. Pero vemos que todo bien con la calidad y cómo está funcionando este videojuego. Bueno, ahí estoy. Puedes jugar, así que todo perfecto. Ahora pongamos la prueba con otro juego. A ver. Salgo al menú principal. Y probemos con Asphalt 9. A ver, luego al final vamos a dejar Call of Duty para que veas qué tal funciona. Este también es un juego muy exigente. Que generalmente hace sufrir a varios teléfonos. Y veamos qué tal corre. Como siempre, el proceso de iniciar es un poquito lento, pero nada catastrófico. Así que todo bien. Vamos a ver esto más tarde. Bueno, ahora sí va a comenzar a iniciar la carrera. Este realmente es un juego muy interesante que me gusta mucho. He pasado horas jugándolo, pero hace un tiempito dejé de hacerlo. A ver, veamos que espero no estar tan oxidado, la verdad. Pero capaz sí la ruido. Como puedes ver, corre muy fluido, todo excelente, todo muy bien. Así que, cero problemas. Y ahora vamos a otro juego. A Call of Duty. Veamos qué tal va con este otro. Espero que el Warzone ya salga muy pronto. Aunque algo me dice, hablamos aquí justamente en la OFI, que creemos que va a ser solo para gama alta. El nuevo Warzone Mobile yo creo que va a reemplazar este. O capaz no reemplazar. Este va a caer para todos los demás teléfonos. Pero el Warzone Mobile va a ser solo para gama alta. Pero, bueno, son especulaciones que todavía no sabemos. Está cargando. Y vamos a probar una partida también para ver qué tal. En este caso vas a ver que está configurado con gráficos medios. No está con altos, ya que no aguanta el dispositivo. Pero sí con gráficos medios que se ve perfectamente bien. Ahí está cargando. Ya va a acabar. Estoy acá muy invitado. Ok, a iniciar. A ver, veamos qué tal. Alguna batalla. Está buscando rivales. Esperemos que nos toquen algunos simples. Esta es una cuenta nueva, así que yo creo que va a ser bastante fácil. Pero veamos qué tal. Bueno, veamos gráficos que es lo importante. Puedes ver que están ahí muy fluidos. Miren lo que voy moviendo. Todo perfecto. No se retrasa, no se lentea. No pasa nada. Todo muy bien. En este momento está con la opción de actividad de 16 GB de RAM. Es decir, los 8 que ya vienen instalados, más los 8 de software que se añaden. Y a ver, veamos algo. No cerraré totalmente este juego, así que debería estar abierto. Sí, puedes ver. Ahí mi Free Fire sigue abierto totalmente. Probemos a ver si sigue abierto en este caso. Bueno, salgo. Asphalt. Sí, los tres juegos están corriendo perfectamente, a pesar que no estoy en este momento en cada uno. Muy, muy buen trabajo. Sorprendente este dato. Ahí lo vemos. Los tres juegos corriendo perfectamente. Así que, bueno, gestión de RAM, sin duda, hace un muy buen trabajo. Así que, prueba de potencia y rendimiento, creo que no tienes ningún problema. Sobre todo considerando que es un teléfono de gama de entrada. En este caso viene con el procesador, el G88. Que muchos critican este procesador porque piensan que es muy débil, pero claramente aguanta muy bien. Más la RAM viene acompañado y funciona perfectamente. Me imagino que te preguntas, ¿qué tiene por dentro este equipo? Te vas a llevar varias sorpresas. El procesador viene con el Mediatek Helio G88. En RAM, el 8 más 8 tradicional, que es decir, 8 físicos, más 8 virtuales. En total, 16. Además, en almacenamiento, una mega, mega gran sorpresa. 256 GB con más sorpresas aún. Con una ranura micro CD adicional. Por si eso no fuera poco, también te cuento que viene con Android 13. Punto muy importante. En batería, te cuento que está con 5000 mAh de capacidad, que es más que suficiente. Y por si eso no fuera poco, tiene carga rápida de 33 watts. Hablemos de la batería de este equipo. Te cuento que tiene una capacidad de 5000 mAh. Además de carga rápida de 33 watts. Obviamente, esto es siempre optimizado con su cargador y cable originales. Te recomiendo que siempre utilices estos, ya que están trabajados para que funcione óptimamente con el equipo. De igual manera, si utilizas otro, no es que se va a dañar el equipo. Pero si quieres sacar el máximo provecho, siempre los originales. A ver, vamos a hacer una prueba. De hecho, este equipo promete cargar de 0 a 55% en 30 minutos. Este es el 100% más o menos unos 50 a 60 minutos. Pero voy a hacer la prueba de cuánto tarda, bueno, cuánto va a cargar en sólo 10 minutos. Así que, a ver, veamos en este momento. Está con 47%. Lo pongo a cargar. Y pongamos el contador de 10 minutos. A ver cuánto carga. De 47.62. En adelante. Está con supercharge de 33 watts. Veamos qué pasa en un ratito. Ya faltan 15 segundos. Veamos cuánto cargó. A ver, ¿cuánto creen? Estamos a nada. Y bueno, estamos a 5 segundos. ¿Llegamos a 10? Sí, llegamos a 10. Bueno, ha cargado de 47% hasta un 62% en tan sólo 10 minutos. Así que podemos garantizar que lo lógico sería que los 55% que ofrece de 0 a 100 en media hora los cumpliría. Y el 100% en máximo 60 minutos. Así que, muy buena velocidad de carga con sus 33 watts de carga rápida. La cámara, un punto muy importante. Te cuento que tiene un lente principal de 50 megapíxeles y el segundo que es de 2 megapíxeles. Que es más de apoyo. Y la cámara frontal es de 8 megapíxeles. Pero, ¿para qué te voy a hablar? Mejor lo probemos y veamos qué tal está. Así que voy a comenzar a grabar para que sepas qué tal está. Probemos la cámara de este equipo. Como puedes ver, es el lente principal, la cámara trasera. Vamos viendo que hay por aquí. Y a ver qué tal está. Ahí vamos a encontrar luz. Miren cómo hace ese contraste. Me gusta mucho. Ahí está el John que está filmando. Así que, resultados interesantes. Dime tú si están a la altura de lo que esperas o no. Esta segunda prueba es grabando a 2K. Dime qué tal está. Me voy a acercar acá un poquito a ver qué tal está esto. Me parece interesante. Al menos acá en el teléfono se ve que estuviera bien. Pero dime tú, ¿qué tal está grabar a 2K en este equipo? ¿Cuándo la cámara frontal? Yo ahora, ¿qué tal? Está buena. Se ve bien, nomás. Parece que se ve y eso que estamos con un contraste bastante fuerte. Sí, a ver, a ver. ¿Los caminos de lado? A ver, ahí hay como que diferencia. Bien, interesante. El color es la luz natural. Sí, pueden ver que estamos casi casi en esa Golden Hour. Por eso se ve de esta manera un poquito más cálido. Pero a ver, veamos qué tal está caminando. Me pareciera que se ven muy bien los colores. Ya vamos a ver en post y cómo lo están viendo ustedes en la filmación final. Para ver qué tal está, si está a la altura de lo que les gusta o no. Hagan mucho que parecen eso. Vean cómo está la piel. Y me está llegando luz naranja por se ve de esta manera. Cambio de esta manera y está haciendo un muy buen balance de blancos. Me gusta mucho ese trabajo. Así que, por ahora Infinix, muy bien con este Hot 30. Y si lo tuyo son las fotos, acá te muestro algunos resultados para que veas si está a la altura de lo que te interesa o no. A lo largo de todo este video te estuve hablando del precio. Y mencionando que es un precio muy interesante, económico. Y sobre todo que consideres lo que estás pagando por todo lo que hay dentro. Acá en Bolivia cuesta 150 dólares. Es un precio mega derribador. Depende mucho en qué país te encuentres. Puede variar un poquito, un poco más, un poco menos. Bueno, no creo menos. Puede que un poco más, pero sí vale mucho la pena. También influye mucho en qué tienda lo adquieras. Pero el precio de referencial es de 150 dólares. Que creo que es un precio más que valuable por este dispositivo. ¿Y qué opinas de este equipo? Creo que es un teléfono para los fanáticos de Free Fire. Pero si no lo fueras, tampoco es el fin del mundo. Ya que tienes todo para personalizarlo, cambiarlo. Y sin duda tiene un diseño muy atractivo. Me parece una propuesta muy interesante. Infinix viene cada vez subiendo más la vara. Me gusta mucho el trabajo que están haciendo. Y solo me queda esperar qué es lo próximo que viene con esta marca. Porque sin duda no dejan de sorprender. Como siempre no te olvides de seguirnos, darles like, me gusta, todo. Para que podamos seguir creciendo y hacer más contenido como este. Espero que te encuentres muy bien y sanito. Chau, chau.